Bueno, se acusan de todos ellos cuando son los que están cometiendo las irregularidades, son los que están cometiendo hechos ilícitos y hechos inequitativos. Aquí está la fotografía muy clara, muy clara la fotografía, donde está hablando en un acto Pony Gally, aquí está hablando él, ahí está el gobernador sentado en el mismo evento el sábado. Ya está con los logotipos del partido. Es un sinismo electoral que no se ha identificado como delito, pero que sí es una conducta que en realidad habla de la poca congruencia que tiene el señor gobernador, su presencia, elementos de esta naturaleza, y a tratar él de ser el coordinador de la campaña. Está claro, la debilidad de los candidatos del PAN se hace evidente, y por eso el gobernador tiene que entrar a reforzar, aunque viole la ley. Entonces, andar aclarando esas acusaciones sin el menor fundamento, cuando hay estos hechos graves de violación a la ley de intromisión en el proceso electoral. Habrá que sumar la fotografía que apareció en todos los medios, donde se reúnen con todos los candidatos de todos los partidos de la coalición, y dicen, vamos hacia adelante y vamos a ganar. Ante eso, ¿qué se puede ya decir? Cuando hay un evidente cinismo electoral del titular del Ejecutivo, es grosera su intervención. Y bueno, a eso, aunado el triste papel que juegan algunos consejeros, ¿no? Hoy nuevamente, o ayer, ayer la consejera Oya, vuelve a decir, a dar opiniones, que no es ilegal las coaliciones con las candidaturas comunes. Cuando la ley es popular, dice, los partidos políticos podrán ir en candidaturas comunes. No dicen las coaliciones. Y la ley establece... Respecto al apoyo que le está brindando la señora Socorro Figueroa a Tony Gali, ¿cuál es su opinión al respecto? Ella decidió irse a apoyarlo a él. Como hay muchos banistas que están expresando, y hay que leer los periódicos, banistas que dicen que va a hacer un frente casa por casa para que no voten por Tony Gali. Es lo mismo, pasa en todos los partidos. Hay gente que se va. ¿Sigue militando como priista ella, entonces? No, yo creo que ya lo hemos dicho claramente. La ley es muy clara en las actividades de Partido Popular, que participen en una campaña y en otros partidos, se está out, out de su opinión. ¿Se quejaba de que no le dieron una oportunidad y que por eso fue su inconformidad? Nosotros, en el concilio, le consultáramos a todos los que tenían una aspiración. Ese problema no lo tuvo el PAC, porque ellos invitaron a los que quisieron, no abrieron los procesos. Pero bueno, eso lo veremos. ¿Cuál va a ser el resultado de esa decepción? Y bueno, eso sucede en todos lados, ¿no? Lamentamos que eso suceda. No nos agrada que eso pase. ¿Qué opinión es de ese papel de Juan Juan Javier Lozano, senador, que viene a conquistar cada una de las las declaraciones que me dice el delegado de Chile? Bien, el señor Lozano, bueno, yo les quiero decir una cosa, hasta ahorita nadie me ha desventido, la situación del gobernador las ha documentado, las he dicho y ahí están. Las declaraciones que he denunciado de algunos miembros del Instituto Electoral, ahí están. Yo no insulto a nadie, ellos no se van a por el insulto, pero no me desvienden nunca, nunca me desvienden. El señor presidente del Instituto dice que hay que ponerse una bolsa de hierro en la cabeza, lo que se debe poner en la cabeza es la ley, la trae en los pies, la pisotea a cada rato, no se da cuenta. El señor Lozano dice que en realidad nunca ha ganado ningún elixirón. No, en realidad él viene a disputar la presidencia del Ministerio Nacional, viene a crecer candidato en el 18. No me preocupa lo que el señor Lozano diga, nada más que diga verdades y que me desvienta. No que me insulte, no tiene ningún sentido recurrir al insulto. ¿Ven usted lo que acaba de declarar el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados? El senador Lozano. Lo acusa de Barabucón, lo acusa de que de que está queriendo desplazar a Madero, de que quiere violentar el pacto, lo acaba de declarar él. ¿Qué es lo que va a hacer? No tiene... Para mí, ninguna preocupación que el señor esté aquí al contrario. Le vamos a dar las gracias porque les va a echar la sal. Gracias. Gracias.